Yo soy el desesperado Yo soy el desesperado Yo soy el desesperado El que nunca te ha olvidado El que nunca aunque quisiera Va a dejarte de querer Yo soy el desesperado Casi casi un desgraciado Que se arrastran por el mundo Porque quiere una mujer Yo no sé si tú me quieres O tal vez me hayas querido Pero lo que sí te digo Es que soy un hombre fiel Tú serás siempre mi dueña Moriré por tu cariño Que a salud de tus recuerdos No he dejado de beber